Las hermanas Sánchez Alayeto comienzan el año con el objetivo de revalidar su número uno mundial en pádel. Durante el 2015 consiguieron ganar siete torneos superando las victorias de la temporada anterior. Y parece que no tienen límites. Mappi y Majo, como son conocidas en el pádel, tienen por delante el reto complicado de mejorar lo que han conseguido hasta la fecha. Aunque suman muchos títulos, todavía tienen objetivos como el campeonato de España o el mundial. Tienen tantas ganas o más que el año pasado. Lo difícil no es llegar arriba, ahora toca mantenerse. Este año han terminado la temporada ganando siete de los diez torneos del World Padel Tour. En 2014 ya era difícil mejorarla porque habíamos ganado ya tres torneos y el máster final. Pero bueno, torneo a torneo hemos ido haciendo buenos resultados, hemos ganado siete torneos de diez. Y lastima por el máster final que al final no pudimos cerrar el año con ese broche de oro. Pero bueno, que no empaña la gran temporada que hemos hecho. Estamos muy contentas. Por delante algunos retos que todavía no han conseguido, como el campeonato de España por parejas o el mundial que se disputa este año. Su trabajo se basa en disfrutar dentro de las pistas para que los resultados lleguen solos. Estos últimos años han visto cómo su esfuerzo llega a más gente. El circuito profesional es un circuito privado y ellos están profesionalizándolo mucho. Pero bueno, faltan aspectos como estos que creo que poco a poco se están consiguiendo. Y si todos caminamos en una dirección, se conseguirá. El objetivo de estas zaragozanas es mantenerse en el número uno mundial. Ahora comienza la pretemporada que les llevará hasta el mes de marzo cuando disputarán el primer torneo de 2016.